El partido de Morón, en representación de todos los Yehudim de esta zona, de este barrio, de este partido. Pedimos a la gente por favor que vayan tomando asiento, que se vaya acercando para poder disfrutar juntos de este gran festival, de este gran evento. Sabemos que Hanukkah es el festival de las luces. Hanukkah festejamos la victoria de la luz por sobre la oscuridad. Festejamos la victoria del bien por sobre el mal. Y festejamos todas las cosas buenas y todas las cosas positivas que vencieron y lograron superar cualquier obstáculo. Sabemos que también las luces de Hanukkah, año tras año, nos iluminan y nos dan a nosotros también esa fuerza y esa energía para poder pasar cualquier obstáculo, cualquier prueba de oscuridad, iluminarla y de ese modo poder tener la alegría y la fe necesaria para poder vivir de una manera plena. Antes de comenzar con este acto quería hacer algunos agradecimientos que gracias a ellos se pudo hacer posible este hermoso evento.